¡Hola, hola! Ya les dijimos en nuestro último partido que pronto volveríamos con más fútbol. Y nosotros siempre cumplimos. Aquí estamos Lama y González, todo entusiasmo y profesionalidad. Como de costumbre, esperemos que este partido de liga sea entretenido. Por cierto, Paco, no me digas que no tienes ganas de que esto empiece ya. ¡Otro día más de fútbol, Manolo! ¡Y que sean muchos más! ¡Vamos ya, Antonio, con la alineación del equipo local! ¡Viendo el dibujo, podría decirse que han decidido optar por un 4-5-1, aunque dos mediocampistas van a jugar muy cerquita del delantero, probablemente como mediocentros ofensivos! ¡Cuéntanos ya cómo van a jugar hoy los visitantes, Rued! Van a jugar, Manuel, con una de las tácticas más comunes, un 4-3-3 convencional, con extremos abiertos que buscarán romper la defensa por las bandas. Ya saben, los clásicos nunca mueren. ¡El partido chandar! ¡Qué gran visión de juego! ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Parece que no quieren perder tiempo! ¡Han ido a por todos desde el primer minuto! ¡Han ido a por todos desde el primer minuto! ¡Nos ponen otra vez el gol! ¡El pase al hueco ha sido perfecto! ¡Y se la ha encontrado delante de la portería! ¡Gol fácil! Inaugura el marcador con este 1-0. ¡Fabra! Está en una situación de crear peligro. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. ¡Corbalán! Providencial recuperando la pelota en el área. Tiene pase con sus compañeros. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. Se la quita de encima y se la lleva. ¡Ole, ole y ole! Arrancó pronto y hay bandera. El pase es interceptado. ¡Azvincula! ¡Fernández! Podría haber una buena ocasión. Evita el peligro robando el esférico. ¡Auel! Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Tiene apoyos cerca Rechaza del portero Advincula Fernández No hay nada que hacer, el equipo rival va a tener que pedir otro balón si quiere jugar El ataque muere y ahora es el equipo rival quien juega el cuero Excelente tiro Ojo que rebota en la madera Han pitado córner La pone en corto Muy buena presión en campo contrario Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque Gol, gol, gol Y ya estamos otra vez como al comienzo del encuentro Qué enfado tiene que tener la afición con su equipo Es inexplicable cómo no han sacado el balón de ahí Y qué bien se ha aprovechado el atacante de esa pasividad para marcar su golito Un golito para cada equipo Uno a uno en el luminoso Nadie sale al encuentro El equipo rival no huele la pelota Lo están haciendo a la perfección Gordillo Es una buena ocasión Intercepta el pase ¡Có bien lo vio! Un disparo bien ejecutado Lástima que se haya ido fuera Fernández ¡Fabra! 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 Romero Ese pase al hueco Puede hacer daño Corto no se ha quedado desde luego Ha salido fuera No, de hecho se ha pasado de potencia Ya ¡Fabra! Atención que quiere marcar. ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Ahí va! ¡Agua! ¡Menudo zapatazo! ¿Pero de qué le ha servido? Para tirar así es mejor buscar un pase. ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Agua! ¡Qué bien la están moviendo! ¡Qué espectáculo! ¡La pierde cerquita de su portería! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Corbalán! ¡Ayolés del público! ¡Si la enchufa se adelanta! ¡Qué bien se la ha quitado! ¡Pueden respirar tranquilos! ¡Córner bien sacado! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Y dispara! ¡Bloquea bien! ¡La saca el portero pero queda muerta! ¡Buena acción evitando el peligro! ¡Si aprovechan este saque de esquina podrían ponerse por delante! ¡Saca el córner y balón al área! ¡Benedetto! ¡Magnifico aguantando la presión y escondiendo el esférico! ¡Puede adelantarse! ¡Qué parada del cancerbero! ¡Pelota en juego! ¡Córner en corto! ¡Pelota en juego! ¡Córner en corto! ¡Chuta! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo Paco! ¡Pero golazo con mayúsculas eh! ¡Qué bien la ha empalmado! ¡No logran mantener la bola! ¡No logran mantener la bola! ¡Romero! ¡Fabra! ¡Entra el ataque desde el lateral! ¡Pues el sonido del silbato nos manda a todos al descanso! ¡Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad! ¡Progresa sin miedo! ¡El balón! ¡Blandito llega hasta las manos del meta! ¡Viene desde la banda! ¡Se va solo! ¡Gol! 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 ¡ Fabra Excelente visión de juego Ahí no estuvo inspirado y la perdió Me gusta cómo pone el cuerpo Entre el defensa y el balón Puede ser una buena oportunidad Es ahora o nunca Gol, 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 gol Pues con este gol La ventaja han ampliado los goles Y se empieza a abrir brecha en el marcador Esto se va decantando Pero aquí no hay nada Dicho hasta el final Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol Con ese balón al espacio Y la definición no era fácil Ha tenido que deshacerse de la presión rival La diferencia ahora es de dos goles El partido está 3-1 Fabra Ceballos Cuidado que viene desde la banda La podía dejar pasar ese balón ¡Tremendo! ¡Brutal lo que acaba de hacer el guardameta! No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar el remate de la boca ¡Cajarro! ¡Ha sacado en corto! ¡Lanza portería! Ha visto claro que lo mejor era despejar ¡Cuidado! ¡Que es como la pierna! ¡Quedan 30 minutos por el final! ¡Hace falta ser optimista para pegarle desde ahí! Se iba para adentro Pero el portero ha logrado desviarla ¡El cuero sale por la línea de fondo! ¡Corner! Pues sí, van a mover el banquillo ¡Tenemos cambio! ¡Saca en corto para un compañero! ¡Menudo pase! ¡Esto puede acabar en gol! ¡Corta el pase y acaba con el ataque! ¡Ha decidido que se sobra y se basta! ¡El solito! ¡Quieres recortar diferencia! ¡Al gol, gol! ¡Esto podría ser el comienzo de la remontada! ¡Ya están tan solo un chicharrito! ¡A ver, no será ni la primera vez ni la última que a un portero se la cuelan por su palo Pero es que ni siquiera la ha tocado el tío ¡Qué flojito! Tres goles para un equipo y dos para otro ¡Sacan de centro con tres, dos! ¡Gol! ¡Ojo, que planea algo! ¡Corre desde la banda buscando el ataque! ¡Chuta! ¡Ojito que aún pueden remacharla! ¡El equipo respira aliviado al ver al portero detener ese balón y ver cómo pasa el peligro! ¡Es que si no llega a estar ahí, eso habría sido un gol como una catedral! ¡Ya solo quedan veinte minutos para el final! ¡Fabra! ¡Romero! ¡Chuta ahí! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! ¡Allá va la pelota buscando! ¡Alguien que la remate! ¡Esa intercepción ha estado muy bien! El equipo local está horrible con el balón Aunque la verdad es que no siempre la posición es sinónimo de victoria Solo hay que mirar al marcador Y de nuevo vemos cómo cargan hacia el área rival ¡Atención que el pase es robado! ¡Benedecto! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque! ¡Evita el peligro robando el esférico! ¡Ole! ¡Ole y ole! ¡Y esto no es una corrida de toros! ¡Es un partido de fútbol! ¡Se abren las opciones para la contra! ¡Fabra! ¡Benedecto! ¡Bloquea bien! La jugada era buena y podía haber sido peligrosa Pero se anticipó muy bien Y se acabó con el peligro Podría haber una buena ocasión ¡Cómo no lo paren! ¡Acaba en gol! ¡Me temo que ese gol no va a servir de mucho, Rui! ¡Pues no, Manuel! Lo acaban de anular por un fuera de juego muy, muy justito ¡Cambio de Cromos! ¡Se va a producir una sustitución! ¡No tiran la toalla y buscan el empate en los últimos minutos! ¡Y todo queda en agua de borraja! ¡Sale por la línea de fondo! ¡Saque de meta! ¡Pues sí! ¡Van a mover el banquillo! ¡Tenemos cambio! ¡Cambio! ¡Auer! ¡Ojo! ¡Ahí vienen a por otro! ¡Qué lástima! ¡Qué fallo, Dios mío! ¡Aguer! Han estado muy cerquita de ampliar su ventaja. ¡Fabra! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Romero! ¡Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Hiller mantiene vivos con esta parada! ¡Si no la hubiera parado el partido se habría terminado! ¡Fernández! ¡Magnífico saque! ¡Se acaba el peligro de ese córner! ¡Impide que sigan avanzando! ¡Le queda muy poquito tiempo pero todavía pueden empatar! ¡De momento la jugada pinta bien! ¡Fernández! ¡El defensa corta la bola! ¡Vistoria y lo celebra la grada local tras la conclusión del partido! ¡Y no podemos decir que la victoria haya sido holgada! ¡Nunca han acabado de tener el triunfo asegurado! ¡Su partido ya ha sido creo que para enmarcar Paco! ¡Imagino que estará muy contento con su trabajo! ¡Ese doblete ha sido vital para el triunfo del equipo! ¡Vistoria y lo celebra la bola! ¡Qué gran visión de juego! ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Parece que no quieren perder tiempo! ¡Han ido a por todos desde el primer minuto! ¡Muy buena presión en campo contrario! ¡Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque! ¡All! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y ya estamos otra vez como al comienzo del encuentro! ¡Intercepta el pase! ¡Qué bien lo vio! ¡Un dispano bien ejecutado! ¡Lástima que se ha ido fuera! ¡Que se pase al hueco puede hacer daño! ¡Corto no se ha quedado desde luego! ¡Ha salido fuera! ¡No! ¡De hecho! ¡Atención que quiere marcar! ¡Ahí va! ¡Agua! ¡Menudo zapatazo! ¡Pero de qué le ha servido! ¡Para tirar así es mejor buscar un pase! ¡Buena acción evitando el peligro! ¡Si aprovechan este saque de esquina podrían... ¡Puede adelantarse! ¡Chuta! ¡Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo Paco! ¡Pero golazo con mayúsculas eh! ¡Qué bien la ha empalmado! ¡Viene desde la banda! ¡Gol! 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 ¡Puede ser una buena oportunidad! ¡Gol! 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 ¡Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y se empieza a abrir! ¡Tremendo! ¡Buenos tal lo que acaba de hacer el guardameta! ¡No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar el remate de la boca! ¡Gol! Se iba para adentro pero el portero ha logrado desviarla. ¡El cuero sale por la línea de fondo! ¡Córner! ¡Ha decidido que se sobra y se basta! ¡El solito! ¡Gol! Esto podría ser el comienzo de la remontada Podría haber una buena ocasión Como no lo paren Acaba en gol Me temo que ese gol No va a servir de mucho Ruiz Pues no Manuel Lo acaban de anular ¡Qué lástima! ¡Qué fallo, Dios mío! Han estado muy cerquita de ampliar su ventaja Ha visto bien a su compañero Y les mantiene vivos con esta parada Si no la hubiera parado el partido se habría terminado